Sí, acá Matilde se resolvió bastante rápido, una cuestión de que Comuna, que habíamos ganado las internas, por lo tanto ya estaba resuelto hace dos meses, y quedaban las tres categorías principales, Gobernador, Diputado y Senador. ¿La categoría de Presidentes Comunales, Diego? Nosotros tuvimos 353 votos en las PASOS, y en este momento sacamos 381 votos, los demás fueron blancos y nulos. Bien, es decir que siguió acrecentándose su caudal electoral. Se acrecentó, y por otro lado tuvimos, hoy en este tema de la lluvia tuvimos una disminución importante en la cantidad de electores. En las PASOS estuvimos cerquita del 80%, y ahora estamos entre el 72 y 73, si no se ha quemado la cuenta. Bien, esto es un respaldo muy significativo para su gestión. Digo, algo muy esperado, me imagino. Sí, sí, por supuesto. La mínima era por lo menos sostenerlo de las PASOS. Y bueno, más allá de que hubo menos cantidad de electores, tuvimos más cantidad de votos. O sea que la relación se amplía, la diferencia es más amplia que en las PASOS, y lo vamos a poner del otro lado a los nulos y blancos. Bien. Diego, ¿cómo continúa todo esto? ¿Ahora se reúne con el equipo de trabajo o ya cada carancho es su rancho, como se decía antiguamente? Sí. No, no, no. Nosotros siempre, perfil muy bajo, no hicimos nada en las PASOS, no hicimos nada para hoy tampoco, o sea, nos felicitamos, le dimos las gracias a la gente que estaba ahí cerca nuestro, y bueno, yo ya estoy en mi casa y observando qué es lo que sucede a nivel provincia. ¡Gracias!